Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a una incursión de nivel 4, ¿vale? Incursión de nivel máximo ahora mismo, ¿vale? Que hay un Raidon, ahora lo veréis, ¿vale? En fin, está esto, Raidon de 30.000, ¿vale? Ahí lo veis, los cuatro, las cuatro caritas, ¿vale? Quedan 24 minutos y esto es una locura total, o sea... Vale, aquí le damos aquí el pase que me ha salido gratuito de hoy, ¿vale chicos? Y a ver qué pasa, o sea, en serio que lo veo esto súper, súper difícil Ahí está la cuenta atrás de un minutillo o dos minutos, ¿vale? Encontrando a otros jugadores, de momento estoy yo solo, ¿vale? De momento estoy yo solo, así que veremos qué pasa Me voy a poner a los Vaporeons, porque me recomienda los Gyarados Y no, yo quiero los Vaporeons, ¿vale? Que van muy bien Y este Gyarados tampoco me acaba de convencer Creo que me voy a poner quizás mi Venusaur, ¿vale chicos? Porque la verdad es que mi Venusaur va súper bien Me gusta mucho, la verdad Y venga, me lo voy a poner... Sí, me lo pongo No creo que pueda ganar yo solo, pero también tendrá bastante gracia Pues que tenga que luchar yo solito contra el pedazo Contra el pedazo de Raidon de 30.000 O sea, locura total Ahora quedan unos 75 segundos que habrá que esperar Vale chicos, y a ver qué pasa Fijaros que hay códigos de grupos Porque no sé si pueden enfrentarse distintos grupos a la vez Al Pokémon, ¿vale? Y nada, yo voy con el Gyarados de 3.200 Vaporeon de 3.000, Vaporeon de 3.000 Gyarados de 3.000, Gyarados de 3.000 Y mi Venusaur de 2.400 O sea, tengo un equipo que está muy chetado Está muy bien Pero aún así 30.000 de Raidon Yo solito va a ser imposible Pero así vemos lo complicado que es para una persona sola Porque en el primer vídeo que hice de incursión Éramos cuatro y contra un Flareon Pero uno de nivel máximo Y yo solo... En fin, veremos la pedazo de paliza que me mete el Raidon Y ya está, claro, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Y venga, va, quedan 30 segundos Ahí está, el código en rojo empieza a estar Así que nada, esperamos esos 25 segundillos Y a ver qué pasa Ojalá que se veta alguien, por favor Que me ayude alguien a matar al Raidon 20 segundos quedan Madre mía ¿Qué ataques tendrá? Porque eso también es importante Si tiene Megacuerno Quizás consigo batallar un poquito Como tenga Roca afilada o Terremoto Bueno, aunque mis Pokémon son todos de agua Así que tampoco... Tampoco pasen nada Vale, 5 segundos 4 segundos 3 Vamos allá 2 Y empezará la batalla contra el Tocho Raidon Madre mía Madre mía Ahí está el pedazo de Raidon De 30.000 De 30.000 O sea, tío Qué pedazo de locura es esta Vamos a esquivar los dos primeros Como hacemos siempre Vale, imagino que habrá que esquivar el básico todo el rato Fijaros que no lo toco Tengo 168 segundos Aunque no me matase todos los Pokémon Yo creo que no podría ganar Solo por el tiempo O sea Fijaros ahí Un Hidrobomba Se ha reído de mi Hidrobomba Ese Raidon Se ha reído de mi Hidrobomba O sea Por favor Qué locura es esta Imposible Vale, tiene Megacuerno Imposible Ganar uno solo Contra estos Pokémon O sea Imposible Fijaros ahí Parece El especial parece un ataque básico O sea Mi especial parece un ataque básico Esto está muy chetado He esquivado el Megacuerno Vale Porque voy a ver si me consigo cargar Aunque sea La mitad del Raidon Entre todos Vale El Vaporeon será lo ideal Cuando luche con los Vaporeons Voy a dejar que me mate el Gyarra 2 primero Vale, chicos Ahí me hace el Megacuerno Que me mata Me mata el Gyarra 2 Pues venga, va Que salgan los Vaporeons ya Y a ver si con los Vaporeons Vale, que recargan más rápido el especial Al ser súper eficaz Consigo hacer algo más Vale, venga Hidrobomba ahora En serio que se ríe O sea, si Raidon Se ríe del especial Se ríe de los ataques Es imposible Es imposible pasarse de uno solo Es como un Super Blizzy ¿Sabéis? O sea, imaginaros un Blizzy No me quiero imaginar Un Blizzy De 30.000 O sea Es guay Ahí sí que necesitas Como 10 personas Para cargártelo Seguro Fijaros ese Raidon En serio Que está súper chetado ¿Vale? Es que no le voy a quitar Ni la mitad Entre mis 6 Pokémons Ni la mitad Le voy a quitar al final Entre mis 6 Pokémitos O sea Por favor Mega Cuerno Que me he comido con patatas Pero claro Es que tengo 70 segundos ¿Sabéis? No quiero No quiero perder Mucho tiempo esquivando Pero en serio ¿Cómo puede ser? Ni un Tercio No es que no llegue a la mitad Es que no voy a llegar Ni a un Tercio Es muy muy heavy esto Y sí Claramente Necesitas ayuda Contra Pokémons Tan difíciles ¿Vale? En los de nivel 4 Imposible Pasártelo tú solito O sea Imposible En los de nivel 3 El que hicimos del Flareon Éramos 4 Pero uno solo Quizás podría Nivel 1 Y nivel 2 Yo creo que seguro Nivel 3 Según el Pokémon Y nivel 4 Ya imposible De los imposibles Fijaros ahí Me quedan 40 segundos ¿Vale? No te matan muchos Pokémons ¿Vale? Me ha matado 3 Pokémon solo ¿Vale? Que no está Pues está bastante decente La verdad Pero Pero quedan 30 segundos Y no le he quitado Prácticamente Ni un Tercio de la vida ¿Vale? Me estoy comiendo los especiales Porque quiero ver A ver si llego a la mitad O sea Si llego a la mitad Para mí ya será Algo increíble Pero veo que no Veo que no voy a llegar Ni a la mitad Pero yo creo que entre 3 Entre 3 se puede Porque si yo solo he hecho eso Yo creo que con 2 personas más Haciendo lo mismo Yo creo que Que se hubiese podido Matar al Raidon Sin ningún problema Vale Quedan 5 segundos 4 3 2 1 Y me va a quitar Del gimnasio Encima me va a matar El Yardos Antes de acabar No Se acabó el tiempo No he podido Con ese Raidon Vamos a ver Se acabó el tiempo No has derrotado al jefe De la incursión Vuelve a intentarlo Pues no Va a ser Va a ser que no lo voy a volver A intentar Porque es imposible Que me lo pase Yo solito O sea O sea Imposible Y nada chicos Ha sido un buen intento No sé La verdad es que Es que es imposible Pasártelo tú solito O sea Es Es literalmente imposible Bueno chicos Como ese Raidon Me ha metido La paliza de mi vida Vale Que no No ha dado tiempo La verdad A poder hacer algo Aunque seguramente Si hubiese ganado Me he venido aquí Que hay Una incursión De nivel 1 Vale Que está aquí Un Quilava Ahora entro Y lo veréis Y bueno Aquí a ver si aquí Pues ganamos Vale Para Para resalecirme Fijaros aquí Un Quilava de 5.000 Yo creo que no Que no será muy difícil De ganar Y lo que voy a hacer Primero es coger La parada Vale Porque no Es la primera vez Que vengo aquí Así que me darán Ahí está La medallita del gimnasio Y fijaros Que sale todo rojo Y no sale la foto Me da rabia Porque me ha pasado En otro gimnasio Que me quería llevar De recuerdo De aquí De Barcelona Y no No voy a poder Así que mala suerte Vamos a darle aquí A combate Le damos aquí Al pase premium Que tengo yo Que he comprado En la tienda Para poder hacer La incursión Vale Quilava de 5.000 Y ahora A esperar Esos Esos 2 o 3 minutos Ahora me da igual Sinceramente Si encuentro algún jugador O no Y yo mientras tanto Pues me voy a poner Mis super Vaporeons Vale Que así Pues ganaré Mucho más fácil Ahí está Y el resto Bueno También lo podemos cambiar Pues quizás Yo que sea Un Snorlax Por quitar algo Y el Macargo Lo vamos a cambiar Por, 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 por A ver Un poquimito así Tengo un poquimito de agua Que sea decente O de roca Va Pues el Ferraligar de 1700 Aunque yo creo Que solo con el Vaporeon Ya ganaremos Ya ganaremos a Eshi Y Quilava Está bastante bien Esto de que hagan Un par de minutos Para que otros jugadores Deen tiempo a coincidir contigo Aunque claro Como dura una hora entera Es difícil coincidir con gente Lo ideal obviamente Es quedar con amigos Quedar con gente A una hora concreta Para poder hacer así Una incursión entre todos Es posible Que durante estos futuros días Vale En algún vídeo Y sobre todo en Twitter Por eso es muy importante Que me sigáis en Twitter Vale chicos Lo tenéis en la descripción Mi Twitter Haga alguna quedada Por mi zona Para la gente que seáis De por aquí Vale Adocente de Tarragona Reusalo Pineda Y algún pueblo de por allí Haga alguna quedada En alguna zona Vale En que vea que nos pueda venir Mejor a todos Y hacer una incursión Entre todos por allí Puede estar muy muy guapo Encontrar una incursión De nivel 3 Nivel 4 Y meternos ahí 15-20 personas Yo creo que puede estar Muy muy chulo Así que ya sabéis Seguidme en Twitter Que en cuanto pueda organizar Una cosa de estas Lo haré Y a ver Si nos lo pasamos Todos muy bien Y después pues Cazamos Pokémon Entre todos también Que siempre está bien Quedan ya 25 segundos Y a ver Y también nos sirve esto Vale El haber hecho El primero Uno de nivel 4 Supertocho Yo solo Y ahora hacer Uno de nivel 1 Yo solo Ver la diferencia De el nivel máximo Vale Al nivel mínimo Vale Ahora mismo El nivel máximo Es nivel 4 En un futuro Se supone que sacarán Imagino hay otros niveles Y otras cosas Pero ahora mismo Nivel máximo es 4 30.000 Raidon También podría haberme salido Tiranitar Dragona Y Toblissi Que deben estar Super chetados Y ahora uno de nivel 1 Nos toca ese Killava Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Que tal va la cosa Venga 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 Ahí está Pedazo Killava Mola un montón Ver un Killava Tan grande La verdad que sí Ahí está el go Killava de 5.000 Y vamos a empezar A darle caña A ver que tal Fijaros como le bajo Ahora con pistolas agua Cada pistola agua Parece un hidrobomba Que le daba yo al Raidon Sabéis O sea No me va a matar Yo creo que ni el Vaporeon Ahí está el hidrobomba Tengo que estar atento Al especial por si acaso Tampoco me voy Aquí a confiar demasiado Vale Voy a esquivar un poquito Tampoco hay prisa Ahí está Ojo Ojo Que no hace el girofuego Vale Esquivado No es muy eficaz Y ya está Nitrocarga era No hace mucho daño Nitrocarga Otro hidrobomba Y acabo Con el Killava Y ya está Otra incursión más Perfecto chicos Y ahora a ver Que recompensas me da Porque ya sabéis Que al ganar Da una serie de recompensas A ver Has ganado Dos vallas doradas Que me vienen genial Tres revivirs Un caramelo raro Que guapo Un caramelo raro Me ha dado Que es uno de estos objetos nuevos Vale chicos Un caramelo raro Que lo conviertes En cualquier caramelo Lo puedo convertir en un caramelo Larvitar En un caramelo Deratini En un caramelo Chansey Lo que quieras Snorlax Lapras Van a estar Super chulos Así que las incursiones Las incursiones Vienen fenomenal Vale Ir al desafío De bonus O sea Vamos a ir A capturar El kilava A ver De 800 Está bastante bien Lo voy a poner por aquí Vale chicos Ahí está el kilava Y le voy a tirar Una vallita piña Vale Porque me va a venir bien Esos caramelos Y vamos a ver Si lo consigo capturar Con la honor De momento No A ver A ver Kilava No te me muevas Tío No te me muevas Demasiado Ahí está Le hago un bien Y venga va Va kilava Sabes que te quieres Venir conmigo Lo sabes Una Dos Y tres A la primera Que fácil Con la honor Ha sido atrapar Un kilava Aunque claro Un kilava Es una cosa Y un raidon Ya hubiese sido Mucho más difícil Pero los caramelos Con la vallapiña Han estado brutales Los mejores Salud Fuertes Acordares Acordaros Perdón Que las incursiones Los pokémons Son de los mejores Tienen muy buenos UVs Así que Es fenomenal Coger pokémons Aunque sean incursiones De nivel 1 Si consigues atrapar Después al pokémon Como en esta ocasión Atrapar el kilava Es un pokémon bueno De UVs Que te llevas para la saca Sabéis Y encima es un pokémon Ya evolucionado Así que te ahorras Los 25 caramelos De la evolución En fin Que está muy bien Hacer esto Ahora fijaros 3000 de experiencias Y os voy a enseñar Unas medallitas Que no os enseñé La última vez Aparte de las de medalla De gimnasios Fijaros por aquí Que tenemos dos medallas nuevas Vale Vallas usadas en gimnasios Vale Fijaros por aquí Que tenemos otra Horas defendiendo gimnasios Ya tengo 46 Y aquí está La de las incursiones Incursiones ganadas Ya llevo dos Vale La última son 1000 O sea Aquí tenemos para rato Vale chicos Y a ver También quiero ver Esto del caramelo raro Vale Estaría bien verlo Ya aquí está Caramelo raro Un caramelo misterioso Cuando se usa En un pokémon Se convierte en el caramelo Se convierte en el caramelo De ese pokémon O sea Está brutal Este objeto Está brutal Así que ya sabéis chicos En cuanto tengáis la acción Y vamos a la valla Frambu dorada Al usarla con un pokémon Se captura con más facilidad En tu próximo lanzamiento Pero lo ideal de esta valla Es para motivar al pokémon Porque lo motivas al completo Así que esta valla Sinceramente Yo no la gastaría Para capturar Para eso tenemos La frambu normal Yo la gastaría Para motivar Al pokémon A tope Vale chicos O sea Eso es Eso es lo ideal Antes de acabar el vídeo Voy a capturarme Este Ledian Porque me apetece O sea Ya que me ha salido aquí El Ledian ¿Sabéis? Pues vamos a acabar A capturando este Ledian Y a ver A ver A ver A ver Vale Ya está Decidme Que incursiones Habéis hecho vosotros ¿Cuántas lleváis ya? ¿Qué objetos os han dado? Si os han dado también Objetos de estos raros Y sobre todo ¿Qué incursión habéis conseguido Ganar de nivel? Vosotros solos Vale Igual que yo he hecho Una de nivel 4 solo Y ha sido imposible Decidme si vosotros Habéis hecho alguna De nivel 3 Quizás ya habéis conseguido ganar Si habéis ganado Alguna de nivel 4 Entre unos cuantos amigos En fin Estas cosas Ponédmelo en comentarios Porque siempre Siempre me los leo Y me gusta un montón Leeros Leer las cosas Que vosotros hacéis Porque Vosotros podéis ver Lo que yo hago Pero yo lo que hacéis Vosotros no Así que me lo ponéis En comentarios Me enviáis algunas fotitos Por Twitter Y lo compartimos entre todos Y Ledian Que se fue Bonita forma de acabar Este vídeo Con un Ledian Que se me escapa En fin Espero que os haya gustado Mucho estas dos incursiones Una incursión de nivel máximo Y una incursión de nivel mínimo Yo solito Espero encontrar otra De nivel 4 Pero la próxima vez Con ayuda Así que nada chicos Darle un pedazo de like Os mando un saludo Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo